Senado despejó camino legislativo para aprobar la JEP, instrumento indispensable para la paz. Solo el Estado podrá tener el manejo de las armas, ratificó el Senado. Proponen crear el Instituto Colombiano de Bienestar Animal. Eliminarán en universidades el cobro de los derechos de grado. Fortalecerán oferta laboral para sacar a jóvenes del mototaxismo. Reducirán tarifas de servicios públicos a personas que tienen local comercial en su casa. La soberanía de San Andrés Isla se defiende a través de la inversión social y el apoyo a la comunidad de Raizal, afirma en el archipiélago el presidente del Congreso. Senado apoya iniciativa Casa Grande Caribe para fomentar el empleo y disminuir la pobreza en esa región del país. Bienvenidos una vez más a NS Noticias. Como siempre, les tenemos toda la información legislativa de la semana. El Senado despejó el camino para la aprobación de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Los senadores dicen que la votación se realizará el martes. Los 32 magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia para la Paz investigarán necesariamente los delitos cometidos por guerrilleros, fuerza pública y civiles durante el conflicto armado. Una de las leyes estatutarias más trascendentales en la historia del país comenzó su trámite legal en plenaria. El proyecto de ley sobre la jurisdicción especial para la paz fue discutido con rigor con el fin de brindar las garantías procesales. En el Senado de la República hay la voluntad para sacar adelante esta iniciativa columna vertebral del proceso de paz. Por supuesto con las modificaciones que se requieran y sin duda pues hoy creo que se destrabó la justicia especial para la paz. Además tenemos un artículo para que las fuerzas militares tengan un tratamiento simétrico. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado. Los procedimientos de votación han sido dispendiosos, incluidos algunos impedimentos de senadores para evitar en el futuro demandas por inconstitucionalidad. Esta ley de la justicia especial para la paz es una ley de naturaleza estatutaria. Son leyes muy especiales cuyo procedimiento es muy exigente. Están en el artículo 152 y siguientes de la Constitución. Pero antes de entrar a votar por el sí o por el no los artículos hay que definir quiénes están habilitados o no para votar. Eso se llaman impedimentos. Para la mesa directiva es claro que la solidez del proyecto de la JEP se debe traducir en la consolidación de una paz estable y duradera. Recordemos que esto aquí es una reforma verdaderamente importante para el país y que cada uno de los impedimentos debe ser votado de manera individual y debe ser evaluado por el pleno del Senado de la República y votado de acuerdo a su proceder. El debate de los articulados y la votación de la denominada jurisdicción especial para la paz se reanudará el próximo 7 de noviembre. La plenaria del Senado aprobó con 57 votos a favor y uno en contra el acto legislativo que reafirma en manos del Estado el monopolio del uso de la fuerza y de las armas. Así queda prohibido a civiles la conformación de grupos armados. El artículo prohíbe la creación y apoyo por parte del Estado de grupos de autodefensa. Aunque parezca redundante proscribir los grupos paramilitares y que el Estado se comprometa a tener el monopolio legítimo de las armas es una garantía de no repetición para la repetición del conflicto armado. Dicho monopolio está en manos de la fuerza pública y en todo el territorio. La iniciativa prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, encubrimiento o favorecimiento de grupos de civiles armados organizados ilegalmente en cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas paramilitares. Creo que es una disposición que valdrá hacia el futuro en términos de que con esta prohibición hay que ponerle un punto final y sellar esa etapa en la cual agentes del Estado o instituciones del Estado promovieron el paramilitarismo. Y por supuesto para las víctimas de los paramilitares tiene un valor en cuanto a su derecho a la verdad y su derecho a la justicia, por supuesto. El Centro Democrático se mostró inconforme a cómo fue planteada y aprobada esta ley. Esta fue aprobada por medio del Fast Track y hace parte de los acuerdos firmados en el Teatro Colón entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. Y si usted es amante de los animales, le interesa esta nota. El Senado iniciará la discusión de un proyecto de ley para crear albergues en todo el país para darles alimento, vivienda y cuidado a mascotas abandonadas y a los animales callejeros. El Senado propone mecanismos de protección y cuidado para los animales de la calle que viven en condición de vulnerabilidad. La idea de este proyecto de ley es crear unos centros de bienestar animal para que en cada ciudad, en cada municipio de nuestro país, en los municipios de tercera a sexta categoría puedan tener un centro de bienestar animal regional con el fin de darle protección, hogar, alimento y medicamento a los animales de la calle. La comunidad respalda este tipo de proyectos y considera que la protección de los animales permite dignificar sus derechos, así como controlar la sobrepoblación, que hoy es una realidad en las ciudades del país. Estoy muy de acuerdo y estoy como a favor de esta nueva ley, porque ellos merecen el respeto a la vida, unas buenas condiciones, necesitan su alimentación, o sea, todos deberían tener también como los mismos derechos que los humanos. La mayoría de las personas hemos perdido conciencia y hemos visto animales botados y todo y no hacemos nada por eso. Estas medidas benefician a los animales que al día de hoy se encuentran sin ningún tipo de protección e incentiva a la sociedad a ver la adopción como una forma de contribuir con esta iniciativa. Buena noticia para los estudiantes y sus familias. Avanza en el Senado la discusión del proyecto de ley que eliminaría el cobro de derechos de grado. Eliminar el cobro de los derechos de grado en las universidades para poder recibir el título universitario. Esa es la esencia de un proyecto de ley que busca terminar con este cobro que en muchas ocasiones solo demora la entrega del título al no tener los recursos para pagarlo. Por concepto de derechos de grado le cobran a los estudiantes diferentes tipos de costos que en realidad no deberían asumir los estudiantes como togas, como birretes, como carnets, como ceremonias, como presentaciones. Y esto por lo tanto obstaculiza o de cierta forma vulnera el derecho a la educación y el derecho al trabajo de los estudiantes colombianos. La iniciativa de ser ley obligaría a universidades privadas y públicas a no cobrar este dinero. Por supuesto que estamos de acuerdo con un proyecto de ley que le quite tantas obligaciones a los padres de familia para ver a sus hijos graduarse en la universidad o en una institución de secundaria. De tal suerte que desde ese punto de vista yo estaría de acuerdo. Incluso en la educación privada se tiene que quitar todo este tipo de obligaciones hacia las familias colombianas. La iniciativa ya inició el trámite en la Comisión Séptima de Senado con el apoyo de todas las bancadas de la célula legislativa. El Senado estudia fórmulas para abrir espacios laborales formalizados a miles de jóvenes que buscan en el mototaxismo una manera de conseguir su sustento diario. El acceso al sistema de seguridad social y la implementación de procesos de formación son acciones que propone el Senado para garantizar la migración del mototaxismo a un trabajo formal. Nosotros buscamos que estas personas salgan de la actividad del mototaxismo y lleguen a una actividad formal con seguridad social, con salud, con pensión y sobre todo para que cobije en cobertura a los miembros de cada familia. El Senado considera necesaria la participación de las entidades territoriales para implementar programas de formalización de empleos para los mototaxistas. Hay que buscar mecanismos legales y sociales para incorporar cada vez más con principios de legalidad y de garantía al trabajo sostenible a todos esos miles y miles de mototaxistas. Opiniones encontradas se generan frente a la posibilidad de migrar el mototaxismo a una actividad formal. Para mi personalidad no es bueno que quiten mototaxista porque eso va para la baja economía de los que no tenemos para pagar el transporte alto. Hay que ver en qué forma va a estar ese proyecto que se está elaborando allá en el Congreso, si es con intereses creados del sector privado, de las empresas de transporte para acabar el mototaxismo o es con un fin social de ayudar a la gente que está dentro de eso. Sí, estoy de acuerdo, pero tienen que garantizar los acuerdos que hagan primero, la seguridad social. Y para aquellas personas que adecuaron en su casa un local para montar un negocio, el Senado trabaja para que la tarifa de sus servicios públicos, que hoy está catalogada como comercial, sea cambiada a residencial. El proyecto busca que propietarios de pequeños establecimientos de comercio que están dentro de su vivienda no paguen servicios públicos con la tarifa comercial, sino domiciliaria. Personas que tienen su local conecto a la vivienda y inmediatamente las comisiones reguladoras de servicios públicos, de energía, de gas, de agua, les incrementan los servicios como si fueran comerciales y son pequeños locales. Según el proyecto, más del 50% de la vivienda debe ser usada como residencial para recibir el beneficio de las tarifas de servicios públicos y el local no debe medir más de 20 metros cuadrados. Pequeños negocios como esta sastrería serían beneficiados con este proyecto de ley, donde sus dueños no pagarían servicios públicos como agua, luz o gas de forma comercial. La senadora Nora Tobar, autora del proyecto, asegura que este hace justicia con aquellos pequeños comerciantes que ven sus ganancias aminoradas por servicios públicos costosos. Sería muy importante porque eso le ayudaría a uno en los gastos, a rebajar los gastos. Eso motiva a los pequeños comerciantes porque realmente los servicios públicos tienen unos costos bastante altos. Este mes se cumplen cinco años del fallo de la Corte de la Haya que le entregó 75 mil kilómetros de mar territorial colombiano a Nicaragua. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, realizó en San Andrés el segundo foro regional de reconciliación, donde aseguró que el Congreso no permitirá que los límites de San Andrés sean modificados. Ahí está nuestro enviado especial, Jorge Pulido. Marcela, Yair, cordial saludo desde el malecón de San Andrés Isla. La defensa de la soberanía de la isla del archipiélago debe hacerse a través de la inversión social, del apoyo a las comunidades raizales y también la defensa del estatuto raizal. Ha firmado enfáticamente el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en el marco del segundo de los encuentros regionales que viene adelantando por todo el país, en compañía de algunos senadores y algunos legisladores. Él se ha reunido aquí en esta última semana del mes de octubre para hablar directamente con las comunidades, escuchar sus preocupaciones y plantearle algunas soluciones desde el legislativo. Estos límites son los que prevalecen. Con mapa en mano donde se observan los límites de San Andrés estipulados después del fallo de la Haya reconocidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el presidente del Senado aseguró que jamás el Congreso de la República aprobará una ley que modifique los actuales límites del archipiélago. A mí esto me parece fundamental, es la reafirmación nada más y nada menos de la soberanía, de que San Andrés es este hermoso archipiélago colombiano y que nadie le pueda tocar su territorio ni su subsuelo. Los nuevos linderos no serán reconocidos por el legislativo, hecho que para los raizales es un espaldarazo a los tratados Esguerra Bárcenas de 1928 que define los límites del archipiélago. Con este concepto, hablando de aguas, usted, ¿dónde empieza San Andrés? Empieza aquí, o sea, este mapa aquí sería esto así, dice, colinda con la costa. Después del fallo del 19 de noviembre de 2012, donde fueron cercenados 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial, Cepeda Sarabia insistió que la soberanía del archipiélago se defiende a través de la inversión social y el apoyo a la comunidad raizal. Son varias las preocupaciones de la comunidad raizal aquí, el tema de salud, el tema de educación, también algunos temas de seguridad que se están presentando en la isla, pero sobre todo el apoyo que se quiere dar para que las pretensiones de Nicaragua no tengan sustento y fundamento. Deficiencias en la prestación de los servicios de salud en la cobertura de educación y la tenencia de tierras por la comunidad raizal fueron, entre otras, las necesidades más apremiantes expresadas por los sanandresanos en el segundo encuentro regional por la reconciliación organizado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El gobierno departamental debe coger la salud en mano de nuevo y no alquilarlo a un segundo ni a un tercero, porque en esta forma no se está funcionando. La salud necesita una reforma completa en San Andrés, porque estamos muy, muy mal de salud. Aquí hay una pérdida de las tierras por parte del grupo étnico raizal por muchas circunstancias. Si las tierras de los grupos étnicos son inembargables y todo lo demás que sabemos, ¿por qué no hay una norma que establece o busca la forma de cómo hacer la enajenación de tierras aquí en San Andrés para proteger las tierras nuestras? Durante seis horas el presidente del Congreso se reunió con la comunidad, líderes, empresarios y representantes del turismo de San Andrés para conocer de cerca la realidad que vive la isla y llamar la atención con otros senadores del gobierno nacional para buscar soluciones a dicha problemática. Decimos queremos a San Andrés, queremos a San Andrés. Yo creo que los raizales prefieren que saquemos a San Andrés del corazón, pero que lo incluyamos en el presupuesto general de la nación para mejorar su calidad de vida. Sin agua potable en el siglo XXI. De manera que ese discurso vacío de la soberanía sobre San Andrés hay que llenarlo con inversión y con obras de desarrollo para mejorar la calidad de vida de los raizales. La comunidad advirtió que la sobrepoblación en la isla también ha generado nuevos problemas, por lo que es necesario que la Gobernación y Migración Colombia verifiquen el estatus de quienes residen en el archipiélago. Tanto el Congreso como el gobierno nacional son parte de la comisión que se va a sentar con el pueblo étnico raizal para definir un estatuto, es un estatuto de derechos, es un estatuto de garantías y es un estatuto de sobrevivencia para este pueblo étnico que es riqueza de la nación colombiana. El Congreso de la República advirtió que seguirá acompañando a los sanandresanos en sus necesidades. Hoy el presidente del Congreso ha estado aquí acompañándolos y diciéndoles que el Congreso va a apoyarlos para que el estatuto raizal se defienda, para que ellos se defiendan y que Colombia esté también con San Andrés Islas. En la información que tengo desde ustedes, desde el archipiélago más lindo de nuestro país, Marcela Yair, gracias. Gracias a ti, Jorge. Polémica en el Senado por la presentación de un proyecto de ley para crear una sala especial en la Corte Suprema de Justicia que investigue y juzga a policías y militares por delitos cometidos en actos del servicio durante el conflicto interno. El proyecto de ley busca que las Fuerzas Armadas sean juzgadas por una sala penal militar dependiente de la Corte Suprema de Justicia y no por la Justicia Especial para la Paz. El objetivo de dicha sala es otorgar algunos beneficios a los militares sin impunidad. Nosotros tenemos que saber diferenciar los actos del servicio y los actos que son una deshonra del servicio militar. Esos deben tener todo el peso de la ley. Pero a quienes están investigados por los actos del servicio deben tener unos jueces que conozcan las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional, que sean unos tribunales militares con toda la dignidad, con toda la preparación, sin indulgencias. Otros senadores argumentaron que dicha sala no tiene fundamento porque quienes cometieron crímenes durante el conflicto armado deben ser juzgados por la JEP. Yo lo que creo es que hay un marco ya de justicia transicional en donde los militares van a poder ir, militares que violaron los derechos humanos, militares que violaron la constitución, militares que abusaron de su función y en ese sentido ese es el espacio donde deben estar. El juez natural de las Fuerzas Armadas es la justicia penal militar. De acuerdo al proyecto de ley radicado por Centro Democrático, se pretende juzgarlos imparcialmente, brindándoles garantías y el beneficio de libertad condicional. Histórica sesión en el Senado de la República, por primera vez fueron escuchados policías y militares víctimas del conflicto armado. Denunciaron que no reciben atención del Estado, según ellos, por pertenecer a un régimen que tampoco los beneficia. Episodios de la guerra como estos, o como este, fueron recordados en el Congreso de la República, donde por primera vez integrantes de la Fuerza Pública y sus familias, víctimas del conflicto armado, fueron escuchados. Ellos denunciaron que hoy nadie responde de manera oportuna por la reparación, internización y medidas de atención en educación, salud y vivienda. El Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Víctimas, por decirlo así, se corren la pelota de lado a lado y ninguno quiere asumir. Aseguran que los integrantes de la Fuerza Pública están siendo discriminados por no ser víctimas civiles, pues la Unidad Nacional de Víctimas dice que existe un régimen especial para ellos y el Ministerio de Defensa dice que no hay plata. Si a ti te tienen que dar la indemnización doble, no te la dan, te la dan sencilla, que si tú adquiriste un porcentaje y puedes ascender al grado inmediatamente superior, tampoco todo es esto lo dan. Dicen que solo 17 mil víctimas de la Fuerza Pública están registradas en la Unidad Nacional de Víctimas, existiendo un subregistro de 230 mil, lo que implica una desatención a ellos y a sus familias. La verdad es que es preocupante porque hay muchas inquietudes, muchas preocupaciones, por ejemplo el caso de las mujeres que entregaron a sus hijos, a sus esposos, compañeros, hermanos a esta guerra sin sentido y que desafortunadamente hoy que no solamente su corazón está herido, no hay una tensión hacia estas víctimas. Llevo 13 años con mi proceso, he tenido que enfrentarme a situaciones difíciles, he tenido que pasar derechos de petición, las cuales siempre han sido evasivas, siempre han sido desestimadas. El senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, aseguró que trabajará desde el Congreso para que se reglamenten las leyes que buscan beneficios y reconocimientos a los miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto. Y para que en la reforma a la Ley de Víctimas y corregir estos aspectos en donde las víctimas de la Fuerza Pública se sienten en desventaja por ser miembros de este régimen especial, pues puedan tener las compensaciones adecuadas dada la cuota de sacrificio que sus familias y ellos han asumido. Avanza en varios departamentos del país la protesta indígena que inició a finales de octubre. Senadores de esas comunidades le pidieron al gobierno cumplir los compromisos. Un llamado al gobierno hicieron los senadores para que se respeten los derechos de los indígenas y el cumplimiento del acuerdo pactado en el 2016. En ese entonces el gobierno se comprometió, entre otros puntos, a reconocer a los indígenas como autoridades ambientales en sus resguardos. Es el cumplimiento con el tema de la tierra, el cumplimiento con el tema de la educación, el cumplimiento con el tema del saneamiento territorial que no se ha hecho y el cumplimiento con todo el tema de salud. Estos son hechos planteados, acordados y firmados que no han sido cumplidos. El pasado 30 de octubre, cientos de indígenas iniciaron una nueva protesta conocida como Mingá. Tenemos movilizaciones desde Nariño hasta La Guajira, desde el Chocó hasta Arauca, alrededor de unos 100 mil indígenas que se están movilizando en esta oportunidad. Senadores también pidieron se garantice la seguridad para los líderes indígenas. Este año llevamos alrededor de 40 líderes indígenas asesinados por parte de distintos grupos armados, 10 solo en el mes que está terminando. Eso es muy grave para nuestra población, sobre todo cuando estamos entrando en un posconflicto y cuando, por ejemplo, el ELN está en un proceso de paz y en cese de hostilidades. Admitieron los senadores al gobierno poner atención a la Mingá, ya que los indígenas están dispuestos a bloquear las carreteras el tiempo que sea necesario hasta que sean resueltas las solicitudes. Rechazo en el Senado al pago en el peaje ubicado en el tramo Ocaña-Gamarra. La obra está paralizada por el escándalo de Odebrecht y la concesión continúa cobrando. 17 mil millones de pesos ha recaudado el peaje que de Gamarra conduce a Ocaña, el norte de Santander. Este hace parte del escándalo de la Ruta del Sol y de Odebrecht. Y aunque en la vía se paralizaron las obras, el peaje sigue cobrando. Por tal motivo, desde el Senado hacen un llamado para frenar este recaudo. Están recibiendo una plata. No están ejecutando ninguna obra en el tramo de la vía, pero también hay un escándalo de corrupción que implica un pago de coimas y de sobornos para lograr ese contrato. Por lo tanto, lo que se está haciendo con el recaudo del peaje es pagar un soborno, pagar una coima, que es demasiado injusto y es poner a los usuarios de la vía a asumir el costo de la corrupción en Colombia. En el Senado se prepara un debate de control político para establecer a dónde están yendo o en qué se están invirtiendo los dineros recaudados en este peaje si las obras están paralizadas. Senadores le pidieron al gobierno adoptar un plan de choque para contener el contrabando proveniente de Venezuela. El sector agropecuario es uno de los más afectados. El contrabando, uno de los principales enemigos de la economía y la salud pública, tiene en vilo al sector agropecuario. El ingreso de productos de baja calidad, que en la mayoría de los casos incumben las normas sanitarias, demanda un mayor control de las autoridades y la promoción y protección por parte del Estado a la producción agrícola. La importación indebida de derivados lácteos, de carne, en fin, y que definitivamente no lo hacen en las condiciones de inocuidad y puede causar, además de un impacto comercial, una grave afectación de salud. Y buscar una política de choque con mayor empleo, con mayor inversión, con apoyo a la agroindustria, con apoyo en micro ruedas, que la gente sienta la presencia del gobierno en las zonas de frontera con mayor inversión social. El Senado trabaja en la formalización de políticas de protección, innovación, tecnificación e industrialización del campo que permitan proteger este importante sector y fortalecer medidas de control frente al contrabando que día a día se ha incrementado en el país. Senadores del Caribe ofrecieron su respaldo al proyecto Casa Grande Caribe, que promueve el Banco de la República para identificar inversiones de común acuerdo con los ocho gobernadores de esa región. La bancada Caribe del Congreso reiteró el compromiso de abrirle paso a la RAP Caribe, apoyando proyectos de inversión, programas sociales e iniciativas complementarias como Casa Grande Caribe. Bueno, la Casa Grande Caribe es una iniciativa ciudadana por promover la inversión en el capital humano de la cosa Caribe. El propósito de esta iniciativa que busca impulsar el Senado es disminuir los índices de pobreza a través de la generación de empleo y el trabajo mancomunado en los ocho departamentos Caribe. Pero hay que comprometer a los ocho gobernadores para que se articulen e invirtamos en el mismo objetivo, sacar adelante la nutrición, la educación, el deporte, el talento humano de la región Caribe colombiana. La iniciativa del Banco de la República y el Senado busca identificar inversiones para eliminar el atraso social en esta región. El compromiso del Caribe colombiano es la generación de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida de sus gentes y yo creo que con estas estrategias y si las articulamos vamos en la dirección correcta en la búsqueda de ese objetivo. Para dar inicio a este proyecto se realizará el próximo jueves 30 de noviembre en Santa Marta la Cumbre Caribe por la inclusión y la transformación social. El Senado también mira a la costa pacífica. La Comisión Legal del Congreso para la Protección de Asuntos Afro realizó su primera sesión en Buenaventura. Dos fueron los temas clave de la reunión. El primero, el fortalecimiento presupuestal para las dos únicas universidades del Pacífico y las segundas, becas universitarias distintas al programa Ser Pilo Paga. Un programa que permita que los muchachos puedan acceder a la educación superior con una beca, que no tengan esa talanquera. Yo creo que es un tema importante. Inclusive se habla de un millón de becas que puede costar 2.5 billones de pesos, que sería una muy buena inversión del Estado colombiano. Bueno, y seguimos con Ambiente de Mar y es que veíamos muy contento ahorita a nuestro compañero Jorge Pulido desde San Andrés y es que este sigue siendo uno de los destinos preferidos del turismo internacional en toda Latinoamérica. Y él entonces nos preparó la siguiente nota con la que también nos invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Hasta pronto. El paraíso del que disfrutan turistas nacionales y extranjeros en San Andrés se debe cuidar. Para algunos, el defender los recursos naturales y preservar el arraigo reizal es imperativo. Esperamos de que el honorable Congreso retome sus ojos ante el archipiélago y empecemos a retomar aquellas normas que se fueron expedidas en un momento dado para la protección de la identidad del pueblo reizal y del medio ambiente. Se nos ha aumentado el volumen de basura, el volumen de desechos sólidos. Nuestro sistema alcantarillado colapsa por el volumen de personas que están llegando. Quienes visitan la isla entienden que el archipiélago es responsabilidad de todos y que es necesario aportar para que San Andrés siga siendo uno de los destinos preferidos por colombianos y extranjeros. Nosotros hemos pasado 15 días aquí. Me parece que ustedes dependen muchísimo del turismo y es una industria que la tienen que cuidar mucho. Con la limpieza de la isla, con que la gente sea amable. Nosotros hemos sido muy bien atendidos por los nativos de aquí, por aquí, muy bien atendidos. Aquí me sentí muy segura. No vi ninguna violencia hasta el momento. A parte, las personas de aquí son muy solicitas. Cuidan uno del otro. Eso yo achei maravilloso. San Andrés es uno de los sitios en los cuales se puede disfrutar placenteramente. Las playas son hermosas, la biodiversidad es impresionante. No botar basuras, evitar quemas en bosques, proteger los corales, preservar la naturaleza, cuidar la fauna y flora y no contaminar, entre otras obligaciones, debe ser una constante no solo para los sanandresanos, sino para quienes habitan en los 32 departamentos de Colombia. San Andrés es uno de los sitios en los que se han hecho 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 en los